Vamos a hablar sobre el código de las familias. Inmersos en el proceso docente educativo y los entrenamientos en la escuela de alto rendimiento Jorge Agostino Villasana de Cienfogos, nos interesamos también en cómo profesores y jóvenes deportistas perciben el nuevo código de las familias que se llevará al referendo el próximo domingo. De joven me vi muy afectada porque cuando pasaba con mi esposo, que somos novios de secundaria, preuniversitario, las personas me miraban, pensaban que era una persona que había tenido muchas relaciones y me miraban, me sentía mal, me sentía, me hizo hasta complejada. El código de las familias protege a todos ya que todos somos iguales y bueno, a mí especialmente como una persona que estoy casada con una persona, como se diría, de color, me protege y en mi familia, hacer más feliz a mi familia, por eso digo que sí y voto por el código de las familias. Es un cambio positivo porque mucha gente es indiscriminada, abusada por su orientación sexual, su sexo y su raza, y ahora podrían tener familias y ser felices. Tengo grandes expectativas sobre el código de las familias porque creo que es un gran avance, va a dar mucha ventaja a muchas personas, a muchas parejas, a muchos niños, a muchos estudiantes, al pueblo en general. Es muy bueno porque ayuda a abuelitos, a niños, ayuda a muchas personas y para mí es un sí. El código de las familias no está ajeno a nadie. Moderno y atemperado a los momentos actuales, expone con claridad el derecho y las obligaciones de la familia cubana. Deportivas, Primitivo González, Notisur.